Hola, hola, hola mi gente de Cocinando con Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? El día de hoy vamos a preparar un plato muy delicioso, muy rápido y muy nutritivo. Vamos a preparar lo siguiente, un pollito apanado, revuelto con un puré de papa y vamos a hacer un salteadito de verduras. Para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Nuestras piernas de pollo, perniles en este caso, las vamos a lavar bien, las limpiamos, les quitamos la piel y las ponemos a cocinar. Y vamos a apanarlas con huevo, harina de trigo y nuestros condimentos. La papa que hoy la vamos a utilizar como puré para rellenar nuestros perniles. Ya les explico cómo. Para el salteado vamos a utilizar nuestro tomate, cebolla cabezona, zanahoria, pepino, habichuelas y nuestros pimentones. Junto con unos productos, unos condimentos para que nos dé un buen sabor. Entonces este es el plato del día de hoy. Primer paso, vamos a lavar bien el pollo y lo ponemos a cocinar. Bueno, como les dije anteriormente, colocamos nuestras colombinas, un pollo, a cocinar solamente con agua. Más o menos unos 20-30 minutos. Y una pizquita de sal. Y ahorita ya vamos a desmenuzarlo para hacer el revuelto con el puré. Lo dejamos cocinar ahí durante 20 minutos, como les dije. Por este lado estamos cocinando nuestras croya, esperamos que se nos alanden bien para hacer el puré y hacer el revuelto con el pollo. Por esta otra parte estamos con nuestro salteadito, bien delicioso, de habichuelas, de pepino, de zanahoria, de tomate, de cebolla cabezona, nuestro pimentón. Y para esto le vamos a agregar los siguientes ingredientes. Aceite de oliva, para que nos quede bien delicioso, aproximadamente unas 3 cucharadas. Luego le vamos a colocar hierbas finas, para que nos quede bien delicioso. Y nuestra pimienta en pepa la rallamos bien para colocarla. Cuando lo tenemos ahí, entonces vamos a estar pendiente revolviéndolos por un lapso de 5-10 minuticos. Pues como son verduras y no necesitan mucha cocción, entonces las estamos revolviendo. Cuando pasen más o menos 2 minuticos, le vamos a colocar nuestro tomate, que el tomate es más blandito y más delicado. Entonces dejamos que ésta se nos cocine y faltando 2-3 minuticos antes de bajarlo, colocamos el tomate. Las dejamos que se nos cocine por 10 o 12 minuticos y queda listo para emplatar. Bueno, después de que cocinamos bien nuestras papas criollas, empezamos a espicharlas, así junto con la cáscara. No hay problema porque esta cáscara es delgadita. Y vamos revolviendo y le vamos a colocar cilantro, bien picadito, para que nos quede más sabroso. Revolvemos nuestro cilantro y seguimos oprimiendo nuestra papa para que nos quede bien el puré. Listo, 5 minuticos revolviendo y seguimos con nuestro pollo. El pollo entonces, después de que se nos enfrió, le quitamos la cáscara, la piel, y empezamos a desmechar, así como ustedes ven, todos los perniles. Y cuando los tengamos ya todos, vamos a hacer el revuelto para empezar a apanar y para hacer ya nuestros perniles para fritar. Cuando los tengamos ya todos desmenuzados, vamos a salvarle el huesito. Lo limpiamos bien, las dos uniones que tienen acá se las quitamos, dejamos el huesito, para ahorita formar nuestro pernil que vamos a apanar y a fritar. Bueno, teniendo nuestro pollo ya desmenuzado, hacemos nuestro revuelto con nuestro puré de papa criolla y empezamos a colocar los ingredientes para que nos quede mucho mejor el relleno que vamos a utilizar. Entonces, teniendo esto, le vamos a colocar pimienta en pepa, la molemos bien. Vamos a colocarle también nuestras hierbas finas, para que les dé buen sabor y fragancia. Le vamos a colocar comino. Y por último, una pizca de orégano. Y se me olvidaba que vamos a colocarle un cuarto de cucharada de sal, para que nos queden bien sabrosas porque no le hemos colocado sal a nada. Teniendo esto, vamos a hacer el revuelto y les digo que sí. Bueno, entonces empezamos a apanar, después de que hicimos la mezcla, ponemos el huesito en la mitad y vamos haciendo nuestra pelotica como si fuera un pernil y lo vamos ajustando para darle la forma como si fuera una colombina de pocho. Entonces, ustedes pueden ver, lo van haciendo con calma, lo van ajustando poco a poco y luego lo vamos a pasar por huevo y por la harina para que nos quede apanadito. Entonces, lo pasamos por nuestro huevo, luego nuestra harina, que nos quede bien por todo lado. Y después, lo llevamos a nuestro plato para ingresarlos al aceite caliente, que esté bien caliente, con mucho cuidado los ponemos para que se nos frite. Bueno, después de que fritamos nuestras colombinas, nuestro pollito relleno, así deben de quedar, bien crujientes, bien deliciosas, se ve el hueso, pero quedan de un sabor muy, muy, muy rico. Tenemos nuestro salteado, que lo hicimos con las verduras. Es un salteado que se hace en menos de 5 o 10 minutos, queda muy delicioso. Y este sería el plato del día de hoy. Lo acompañamos con un jugo de curva o con cualquier bebida que se les antoja. Bueno, espero que les guste, que lo prueben, lo hagan en su casa, me sigan escribiendo, me sigan dando like, me sigan haciendo sus comentarios y suscríbanse, suscríbanse, que aquí vienen más sorpresas siempre en Cocinando con Carlos.